Continuamos con nuestro foro Forbes Conecta Mujeres Poderosas, presentado por Lincoln desde nuestro club privado Table by Food and Wine. Ahora Cineado Conor, Corporate Director Digital Experience de City One Amex, nos compartirá algunas de las claves del empoderamiento de la mujer desde su perspectiva en nuestro Forbes Talks. ¿Qué es la gestión en general de la empresa en este año? También nos ha proporcionado un avance a pasos agigantados en algunas áreas como la digitalización y también se han roto muchos paradigmas laborales. Yo creo que allí el teletrabajo, la empresa flexible llegó para quedarse. Y eso es tan importante para las mujeres porque antes este instrumento era concebido como un instrumento para conciliar la vida profesional y la personal. Y se ha visto, y utilizado principalmente por mujeres, y se ha visto que hoy es una forma de organizar el trabajo para organización. Y utilizado por hombres y mujeres, y definitivamente ya este instrumento está para quedarse. En un mundo ideal yo creo que esto tiene que fomentar un mayor reparto de las tareas en casa para las mujeres y los hombres, ya que pues todo el mundo podría acceder a este instrumento. Y también nos va a permitir a lo mejor reflexionar y pensar en apostar o postular para cosas que antes no lo pensábamos. Por viajes, por tiempo y por obligaciones a lo mejor que no pensábamos que íbamos a poder cubrir. Entonces yo creo que eso promete muchísimo para las mujeres. Pero no obstante, hay clarísimamente otro lado de una edad, ¿no? Todavía la mayoría de las actividades en el hogar sigue siendo las mujeres. Y este momento de la pandemia creo que ha sido dificilísimo para muchas mujeres, yo incluido, ¿no? Al final tienes que lidiar con la casa, con los niños. Ha sido muy difícil y ha generado muchos niveles de estrés, ansiedad, agotamiento, jornadas sin fin. Sin horario. Por lo tanto, cuando reflexionamos sobre el futuro de trabajo, creo que las empresas sí vamos a tener que pensar en las políticas para asegurar que estos instrumentos se usan de forma razonable, ¿no? Y que tanto mujeres y hombres pueden tener una vida sí conciliada usando estos instrumentos también. Si pensamos un poco detrás y ya con el COVID, los primeros tres meses del año casi se perdieron, ¿no? Pero hubo un movimiento a inicios de año de mujeres, un movimiento muy profundo de reclamo por parte de las mujeres que se detenga la violencia de género en México. Y sobre todo, sobre todo, que no se quede impune. Y creo que ese movimiento fue un parteaguas para México porque fue un movimiento colectivo de las mujeres en contra de una cultura arraigada de machismo, ¿no? Reivindica la importancia para las mujeres de las leyes fundamentales de derechos que existen, que se aplique, ¿no? Y que a través de esa aplicación podemos ir generando ese cambio cultural que es tan importante. Creo que todos tenemos una obligación, tanto a nivel personal y profesional, de seguir con ese movimiento y aseguro que llega a buen puerto, ¿no? Y luego, mi última reflexión del año, y sin duda para mi mujer trabajando en Citi, ha sido el nombramiento de Jane Frazier, ¿no? La primera mujer que se va a encargar como CEO de esta empresa. Primer mujer de liderar una empresa del sector, un banco grande de Wall Street. Creo que ha sido y es un súper orgullo para nosotros y es un gran ejemplo, ¿no? Para todos nosotros de que con la ambición y con las experiencias que se requieren, sí se puede llegar. Si pensamos en México que el 37% de las entrantes de una empresa son mujeres y las mujeres que llegan a nivel de dirección es un 10%. En Citi, Banamex, ya tenemos el 50% de nuestros entrantes son mujeres. Y no es por falta de ambición, ¿no? Cuando hablas con esos entrantes, 9 de 10 hombres y mujeres dicen, y sí quiero llegar. Pero solo 3 de esas 10 mujeres realmente creen que van a llegar, ¿no? Entonces, creo que hay una parte que da con nosotros, ¿no? Esa convicción de cada mujer que aspira a crecer. Creo que sí hay elementos y responsabilidades que tenemos, tenemos que creérnoslo. Tener la confianza de levantar la mano, de hacer las postulaciones en los momentos oportunos de las empresas y tomar decisiones activamente acerca de nuestras carreras. Y esto sin duda creo que es un tema que nos cuesta. Y yo la primera, ¿no? Yo si pienso en mi carrera, siempre me ha faltado a lo mejor en algunos momentos esa confianza para decir, yo puedo con esto, ¿no? Y gracias a compañeros, a jefes, a mi esposo, que realmente me animan a hacerlo, a lo mejor sin ese apoyo no estaría hoy donde estoy. Entonces, yo creo que sí hay un elemento muy, muy claro alrededor de esa confianza que tenemos que tener en nosotros, que nosotros somos residentes y podemos hacerlo. Y con esa confianza, y animar a las compañeras, ¿no? Que también yo creo que tenemos una responsabilidad ahí. En segundo lugar, hay una responsabilidad clarísima por parte de las empresas, ¿no? De generar las condiciones y la cultura que permiten al talento femenino crecer. Y esas condiciones y la cultura, la verdad es que va más allá de buscar, pues, dar oportunidades a mujeres. Y no habla de la diversidad en general, la inclusión que es tan importante hoy día en las empresas, ¿no? Realmente, pues, entender la diversidad, la riqueza de diferentes creencias, culturas, orígenes, formaciones, todo eso es tan importante para una empresa. En City Banemex, por ejemplo, creemos muchísimo en eso. Y tenemos muchos programas que sí hablan de cómo buscamos esa inclusión dentro de la organización. Políticas de reclutamiento. ¿Cómo aseguremos de que tenemos una base de talento femenino? Pero también, pues, pues, para los puestos directivos, por ejemplo, en City Banemex, hay una obligación de tener a dos mujeres para cada posición en la terna, ¿no? Y todas esas cosas aportan porque realmente empiezan a generar ese cambio de cultura dentro de la empresa. La formación y la mentoría es también fundamental en las empresas que generamos redes para mujeres. Mentorías que realmente sirvan, ¿no? Ayudar a buscar asignaciones a lo mejor a corto plazo para mujeres para que haya visibilidad en otras partes de la organización. Y luego, obviamente, las políticas conciliatorias. En México, la licencia de maternidad es la más corta de toda Latinoamérica. Y la verdad es que creo que las empresas sí tenemos esa responsabilidad de ver cómo aseguremos que las mujeres, a medida que también, pues, formen familias, tengan la posibilidad y ven la posibilidad de seguir aportando en el entorno profesional. En City Banemex, por ejemplo, ampliamos esa licencia de maternidad, pero también la paternidad, porque también la paternidad es muy importante y así vamos buscando el equilibrio familiar. Y por último, creo que hay elementos de cultura de la sociedad que todos tenemos la obligación, primero de reconocer y luego buscar cambiarlos, ¿no? Hay sesgos inconscientes reales en México y que sí impactan, ¿no? O sea, cuando pensamos, por ejemplo, en lo que está pasando desde que gradúa una mujer, que el 46% de los graduados universitarios son mujeres, solo el 37% llegan a entrar a una empresa a trabajar. Y luego vemos, y en City Banemex también vemos, que en el middle management hay un escalón roto, ¿no? Hay un escalón donde las mujeres de repente, pues, no dan, no consiguen dar el salto hacia los puestos directivos. Y eso probablemente está muy relacionado con el ciclo familiar de la mujer. Y ahí tenemos que ayudar a romper esos paradigmas. Yo siempre cuento una historia. Cuando llego, yo llevo dos años en México. Y cuando llegué, yo llegué un poquito antes de la familia. Como tres meses antes por el tema de visados y buscar vivienda. Y siempre me recuerdo, al llegar y encontrar casa, empezar a conocer a los vecinos. Y una vez, la primera vez, la verdad es que no sabía cómo contestar. Y luego ya, pues, las segundas veces tenía más tablas, ¿no? Pero la pregunta en general era, oye, ¿qué hace tu esposo? Y yo no sabía cómo contestar eso, ¿no? La primera vez. Porque nunca realmente nadie me había hecho esa pregunta, nunca jamás, ¿no? Entonces, sí es un sesgo, ¿no? Es un sesgo inconsciente. Así es esta sociedad muchas veces. Y tenemos una responsabilidad, creo que, de reconocerlo y buscar cambiarlo. Porque esos sesgos inconscientes no son machistas, como se puede decir, ¿no? Si no, realmente es un tema cultural de la sociedad. Y creo que tenemos una oportunidad clarísima para apoyar a esa ambición y a ese crecimiento de una forma real para las mujeres. Si conseguimos eliminar esas variedades de cuestiones. Creo que hay tres cosas que son muy relevantes. Uno es el empoderamiento. Segundo es la seguridad. Y el tercero es el trato igualatorio, ¿no? Entre hombres y mujeres. Creo que son tres pilares fundamentales para lograr ese objetivo. El empoderamiento empezando por la educación. En México, tres de cada diez mujeres jóvenes ni estudian ni trabajan. Y ese porcentaje triplica al de los hombres. Entonces, ahí es importante trabajar con las niñas desde temprana edad para generar aspiraciones igualatorias. Y que crezcan con una mentalidad para superarse. Eso creo que es básico. Respecto a la seguridad, reforzar el tema de cero tolerancia al acoso laboral o sexual. Y en trato igualatorio. Aquí, por ejemplo, la brecha salarial es algo que en CityBanomax trabajamos mucho. Fuimos la primera institución financiera a nivel global que publique la brecha salarial crudo. Es decir, realmente decir, oye, hombres y mujeres, ¿cuál es la diferencia? Y es una diferencia a nivel global del 27%. Y eso es lo que refleja es que hay muchos menos mujeres en niveles directivos que hombres, ¿no? En CityBanomax, el adjusted pay aquí en México es del 99%. Es decir, igualdad de condiciones. Es decir, posición, rate de antigüedad, etc. Solo hay un 1% de diferencia entre hombres y mujeres. Que, por supuesto, tenemos la ambición de cerrarlo en cuanto antes. Pero para la empresa el compromiso directivo creo que es un pilar fundamental en realizar esta transformación cultural. Y en ello, en esta situación, los hombres tienen un rol único a jugar para que se consiga esta transformación. Y es necesario involucrar activamente a todos. Creo que estamos en un momento único, ¿no? Con este año tan único que hemos vivido, tenemos una oportunidad de realmente buscar esta inclusión de mujeres de una forma muy significativa en las empresas. Creo que las nuevas modalidades de trabajo demuestran que definitivamente sí podemos ser más flexibles. Las empresas ya tienen una oportunidad de repensar su esquema de organización, de evaluación, que es tan importante. Y las mujeres tenemos una oportunidad, a lo mejor, de realmente pensarnos nuestras carreras de una forma diferente pues con estas nuevas oportunidades que tenemos a mano para trabajar. Entonces, estamos en un momento único, sin duda. Yo creo que ya las empresas hay que hacer ese step up. Y las mujeres nos lo tenemos que creer. Tener la confianza y la ambición. Y ayudar a las compañeras a través de toda la organización a que también lo tengan. Muchas gracias por haberme acompañado en esta charla y mucho ánimo, mucho ánimo a todas. Yo soy Sinead O'Connor, la directora corporativa de Experiencia Digital de Citibonomics.